Ya estamos de regreso, Revista Jalisco. En este espacio hemos hablado de la importancia de innovar, de generar proyectos que sirvan para la sociedad. Y muchos de esos proyectos surgen en las aulas, con los estudiantes, pero dirigidos, por supuesto, por los profesores. ¿Qué le parece si platicamos de un proyecto que surgió en Juanacatlán, en el plantel de Conalep? Se encuentra con nosotros Enrique Trejo, académico de la UDG. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. A ver, surge un proyecto. Cuando surge un proyecto, ¿es porque te enteras de una convocatoria o porque hay una necesidad en tu entorno? Juanacatlán, ya sabemos este entorno que tiene de contaminación, ¿surge por eso? Sí, en un principio surge de la necesidad de que el plantel, al estar a 500 metros del río Santiago, pues vive condiciones de mala calidad atmosférica. Y no había una práctica sustentable todavía en la población. Entonces, quisimos iniciar con los estudiantes. Primero, el primer proyecto fue la separación de residuos, para de esta forma, pues ayudar a mitigar y que no se vaya toda la misma basura, sino que se pudiera reciclar alguna de esta basura. El segundo proyecto fue la instalación de un huerto orgánico. A un lado del plantel Conalep se encuentra un asilo de ancianos. Entonces, el proyecto era mejorar la nutrición a los ancianitos. Como vimos que los jóvenes se interesaron, a veces más interesados en el huerto que propiamente en las clases, también se instaló otro huerto dentro de la preparatoria. Y ya a partir de ahí, también hubo interés de parte de varias madres y personas de la sociedad, por aprender a tener sus huertos en sus casas, como una forma de ahorrar y también de ellos producir alimentos más sanos. El tercer proyecto fue un convenio con una empresa para enseñarles a los jóvenes, ahí se dan tres carreras, es la de contaduría, mecánico automotriz y mecánico electricista. Entonces, para los mecánicos automotriz hicimos este convenio para que les enseñaran a transformar vehículos de gasolina hacia gas natural. El gas natural actualmente, por los precios de gasolina, es la mitad del precio de la gasolina, pero contamina solamente el 10% de lo que hace la gasolina. Entonces, en ese sentido, pues era también para tener un beneficio ambiental. El cuarto proyecto era no nada más instalar paneles solares en el plantel para de esta forma reducir el costo de la energía eléctrica y dejar de depender de la energía fósil, sino que se instalara un taller dentro del CONALEP para que los jóvenes aprendieran a hacer los paneles solares. Esto también era con un convenio con otra empresa. Se iban a generar 40 paneles solares por semestre, 30 se los iba a quedar la empresa y 10 se los iba a quedar el CONALEP. Primero para surtir ahí en la propia escuela, pero posteriormente, como es una zona con muchas necesidades económicas, casi todos los estudiantes reciben beca de Cedesol y demás, era que los estudiantes con menos recursos se llevaran un panel solar y de esta forma ya no tuvieran que gastar en energía eléctrica a su familia. Y el quinto, pues fue la concientización con toda la ciudadanía. En principio, le llamamos comunidad escolar, que son todos los padres de familia de los 687 alumnos que teníamos, para convencerlos también de hacer la separación de residuos en su casa y de tener prácticas sustentables de ahorro de energía. El desconectar aparatos, el apagar la luz, el no dejar prendidos ciertos aparatos, o el cambiar en algunos sistemas de boilers o de estufas de los pilotos hacia manuales. Estos proyectos hacen sin duda que el alumno entienda el compromiso que tienen con su medio ambiente, pero también les motiva cuando a nivel internacional se les reconoce ese esfuerzo y esa creatividad. A ver, platícanos, ¿cómo llevan y qué proyecto fue? Eso fue lo más bonito del asunto, ¿no? Bueno, su servidor ha trabajado como por 30 años en los gobiernos, en el sector público, y conoce las limitaciones que se tienen de presupuestos. Yo sabía que si iba con el municipio me iba a decir, oye, pues están muy padres estos proyectos, pero no hay dinero. Si yo iba con Paco Ayodón también me iba a decir, oye, es que hay otras que no tienen ni dónde sentarse, ¿no? Entonces hay que priorizar el gasto. Entonces nos pusimos a buscar una fuente de financiamiento internacional, y metimos estos proyectos a un concurso. El premio Sallet... ¿Los cinco? En uno solo, que lo englobamos como hacer el primer bachillerato autosustenible de Latinoamérica, ¿no? Público, porque privados algunos ya hay. A ver, ojo, porque aquí está el tema. ¿Primer escuela de bachillerato a nivel nacional? A nivel Latinoamérica. ¿A nivel? ¿Qué es? ¿Autosostenible? ¿Autosostenible? Mira, ese es el caso, y lo lograron. Y fuimos finalistas. Este premio Sallet de energía lo otorga el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Son 500 mil dólares y los dividen por continente. O sea, 100 mil para América, 100 mil para Europa, 100 mil para África y demás. Nosotros fuimos finalistas por América, junto con una prepa de Colombia y de Bolivia. Fuimos invitados dos alumnos, un directivo y un padre de familia, a la ceremonia de premiación en los Emiratos Árabes Unidos, esto acaba de ser ahora en enero. Fíjense que no hubo ningún padre que tuviera pasaporte y que pudiera pasar 10 días sin trabajar. Sí, se quedaron con él. Entonces, nada más fuimos dos alumnos y su servidor. No ganamos, quedamos en segundo lugar. Sin embargo, ahí tuvimos la oportunidad de conocer al presidente Enrique Peña Nieto y de platicar con el sultán, ahora sí que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Les gustaron dos de los proyectos y ellos van a financiar dos de los cinco proyectos. ¿Ya está garantizado? Sí, ya están más bien ahí en comunicación con el secretario de Educación, porque fue a quien le encargaron hacer el vínculo, y al director general de Pemex. Y hay una directora general que es la de Pemex, que es la de relación con otros países petroleros, que es la que tiene el asunto para el financiamiento de este premio. Entonces, hay interés en dos. ¿Cuáles serían esos dos? Es el de la creación de paneles solares y el de la transformación de vehículos. Esto es, actualmente ya se hace, pero se hace en las empresas, ¿sí? O sea, los jóvenes van y como un tipo de práctica social, ahí realizan. Lo que nosotros queremos es que se compren los equipos necesarios para que ya se haga dentro de la escuela y que en vez de que puedan ir seis o diez, que es como actualmente me reciben, que reciban a un salón completo, que son cuarenta. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Mira, todos los recursos o el proyecto completo contemplaba los cien mil dólares, que es casi como un millón quinientos mil pesos. Y estos dos en particular son como trescientos mil pesos. Lo importante ahora darle seguimiento. Lo importante ahorita sobre todo son estos otros, ¿no? La separación de residuos y huertos orgánicos porque estos tienen mayor penetración social. Yo pienso que el logro, uno es que haber metido a las familias, también a la onda de reciclado y de disminución de su consumo energético y sobre todo abrirles la esperanza de que sí se pueden hacer cosas, ¿sí? Esa preparatoria tenía el antecedente de que no había ganado ni un torneo de fútbol en su escuela. Entonces, llegar a una final mundial, ¿no? De uno de los premios más importantes respecto a sustentabilidad. Yo sí estoy seguro que muchos jóvenes ya cambiaron su visión, ya no nada más quieren trabajar ahí en la zona industrial del salto. Ya saben que si sus compañeros llegaron a conocer al presidente y estar en uno de los lugares, no sé, más caros y más innovadores del mundo, cualquiera lo puede hacer si realmente le pone mucho empeño a seguir sus sueños. ¿Y esto se puede replicar en cualquier otra institución educativa? Mientras, haz de cuenta, ahí Juan Agatlan tenía las ventajas de que se tiene terreno, ¿sí? Lamentablemente nosotros conocemos aquí los bachilleratos y la zona urbana pues les ganó y muchos no tienen mucho terreno. Pero una de las acciones más benéficas es ese huerto orgánico porque a las familias que les ahorres 10 o 15 pesos en esos estratos en los que viven o esa zona con tantas necesidades económicas es una gran ayuda. Y al medio ambiente también es una forma de atenuar el cambio climático y en el que tenemos que participar todos porque otra cosa que también ya les quedó claro es que los problemas tan difíciles que se tienen de contaminación en el salto y Juan Agatlan no los va a resolver solo el gobierno ni las empresas. O sea, se necesita que el gobierno, las empresas y todos, la sociedad, le entremos a hacer cada uno su parte. No, y están formando liderazgos. O sea, ellos son líderes ya que ahorita a lo mejor su preocupación es terminar la escuela pero en un futuro pueden tomar otras acciones. Y estos dos chavos, los dos chavos que fueron yo, sí creo que les cambió su vida, su mundo y yo sí creo que están muy comprometidos a seguir con los proyectos ahí dentro de la escuela. Este de los huertos, dices, se requiere terreno pero en la deseparación sí lo pueden replicar otros planteles. ¿Qué necesitaron ustedes solamente para el de la deseparación? Mucha educación, o sea, el estar insistiendo con los jóvenes. Ustedes saben, porque aparte es una edad que es tremenda, entonces que realmente hasta tirar basura se les hace como natural tirarla en el suelo. Pero cuando ya se metió en la dinámica de somos finalistas, de que nos van a venir a auditar de qué fueron e hicieron una video filmación de la escuela y de cómo teníamos esos proyectos, pues se dieron cuenta que esto era en serio y de que no era nada más el deseo de los maestros o de un grupito de ecolocos que queríamos cambiar la forma en la que se comportan. Y ya vieron los beneficios, porque también a partir del reciclado se han podido conseguir algunos recursos que son poquitos, pero en una escuela donde no tienes recursos, con los poquitos que tengas, les mejoramos sus baños, les construimos otra cancha. Entonces, así se van dando cuenta que con pequeños pasitos se logran grandes cambios. Sobre todo, digo, se va a quedar para las demás, las siguientes generaciones. ¿Esos chavos están por salir ya del bachillerato? Fueron un chico de quinto y una chica de tercero. Ah, mira, jóvenes. Entonces, todavía les queda para realizar acciones en su comunidad y ojalá podamos ver el ejercicio ya cumplido, ya hecho de este proyecto en este bachillerato. Y lo otro también es que entran en una dinámica de competencia, porque bien que mal, con el FJONACatlán nunca ha sido de los que ha destacado dentro del sistema CONALEV a nivel estatal. Y el que haya llegado el CONALEV-JONACatlán a la final mundial, ya hizo como que se enojaran los otros y dicen, no, ya este próximo año nosotros también metemos proyectos y demás. ¿Y hay algo en puerta? Sí, sé que Zapopan y que Guadalajara 3 ya están realizando proyectos los dos. Zapopan también en el sentido de huertos orgánicos y de cooperación con la sociedad. Y Guadalajara 3 es muy interesante. Si pueden, traten de visitarlo, que ya es la creación de un automóvil movilizado a partir de hidrógeno. Ustedes solitos buscaron la convocatoria, es decir, falta esta vinculación con Secretaría de Educación de que también a las escuelas le lleguen esos proyectos y que se animen a participar, porque me imagino que muchos ni se enteran de todo lo que hay. Te soy sincero, falta mucho el idioma inglés. Yo tenía ahí unos aparatos, unos escáneres y demás, no se utilizaban porque mis maestros no saben inglés. Entonces, en la planta directiva también hace falta eso, que muchos sepamos inglés para que podamos estar sabiendo de esas convocatorias y sabiendo llenar los formatos, que es lo más importante, lo que casi siempre determina si avanzas o no avanzas en ese tipo de concursos. Y en este caso también se recibe mucha ayuda de varias instituciones de organizaciones civiles que cuando se dieron cuenta de nuestros proyectos nos apoyaron para generar los presupuestos y para generar las cartas de apoyo que tienes que enviar para evidenciar que realmente tienes un apoyo de la comunidad. Otra cosa que fue muy importante fue el apoyo de los migrantes de Juanacatlán. El primer huerto orgánico se instaló gracias a que ellos nos apoyaron con 2 mil dólares y ya después el otro salió de la propia comunidad para instalar el otro. ¿Cómo hicieron ese vínculo? La mayoría de los viejitos que viven en el asilo tienen familiares allá. Entonces, cuando les platicaron de que ¡Ay, no! Pues es que nos van a poner un huerto. ¿Qué se necesita? Entonces, se pidió un presupuesto. Hay una maestra a la que le mando un saludo, la maestra Estelita, que fue maestra del Conalev, ya es jubilada, es una persona de mucha edad, pero muy, muy activa. Y ella fue la que logró hacer el contacto con la comunidad de migrantes de Juanacatlán y conseguir el apoyo para que se realizara. El interés de la comunidad, creo que esto fue entonces lo que... Sí, eran de los criterios, ¿no? Primero, que se vieran energías futuras alternativas, o sea, que no fueran proyectos que ya no manejen gasolina o algo de carbón. Segundo, que tuvieran un compromiso con la comunidad. Tercero, hacia largo plazo, qué tan benéfico era. Entonces, esos criterios los pudimos conseguir con este proyecto y por eso fuimos finalistas. Pues son buenas noticias, sin duda, que se están haciendo cosas importantes desde las escuelas, que se están interesando también por el entorno, por el medio ambiente, y nos da mucho gusto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y el medio ambiente, los próximos 20 o 30 años tenemos que preocuparnos mucho por él, ¿no? Ahorita que estamos viviendo fases de contingencia que los taxistas están manifestando y demás, entre menos podamos usar el vehículo... Es la hora. La verdad. Pues empezó a las 9 de la mañana por diferentes puntos de la zona metropolitana, entonces ahí hay que tener mucho cuidado si usted apenas se está preparando para salir. Qué bueno que nos recordó este evento porque, bueno, aquí en este espacio escuchamos puras noticias buenas y queremos que nos las siga trayendo. Ojalá no haya sido solo en esta Conalep, sino ahí donde está dando clases, ahí en su nueva comunidad estudiantil, pueda también impulsar a estos muchachos. Sobre todo, qué importante es conocer que no solamente en esos países árabes, sino en todo el mundo hay países, hay asociaciones, perdón, que están interesadas en que los chavos sean creativos. Sí, y cada mes, cada semana hay convocatorias, ¿no? Entonces la cuestión es aplicar, aplicar y aplicar. Gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ustedes, buen día.